Ahí están los vaquitos que compré. Lo he contado, muchachos. Mamá, a mí soy tu vaquero. Soy tu vaquero. ¿Viste? Se llega en el pelo de TikTok. ¿Y dónde la casta? Esa canción es nueva. Yo le mandé el viejito para mi amiga. ¿Y dónde la casta? Del TikTok. Ahí dice, mamá, a mí soy tu vaquero. Y salen bailando. Ahí se lo mandé a la Sandra. Ahí me lo mandan. No lo he visto. Un viejito para mi amiga. Decirle a Copalillo que te lo manden. ¿Sabe cuál es? Copalillo. En el Taka Taka aparecen allí. Hoy se ha hecho popular una música de una mujer que... A ver qué dicen en el idioma. A mí no me aparecen muchas de esas músicas. Porque como yo hablo cosas así de investigación, de miedo. Solo cosas así, miren. Ciencia. Ajá. No, de verdad. Yo solo así cosas miren. Solo viendo dos. Y cosas de miedo, ¿no? Eso sí me encanta ver. No hay miedo, ¿no? Pero queríamos decir que queremos ayudar. ¿Pero dónde, Juancho? Ah, pues anoche... Anoche, no hombre, ustedes vieran que soñando que... Hasta hablaba una bruja ahí en el corredor de la caja. Ya, 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 ya. Y es mí asomio. Y después ni que estarán... Neta. Del desvarillo que tenía. Ya, estoy en el alimento. ¿Qué desvarillo que tenía? Pero el café quizá con la soda. Moncho, varias veces lo han asustado allí. Y yo nunca, papá. Pero que me logren asustar, no vuelvo a esa casa tampoco. Bendito Dios. Yo te perdí nadie, Moncho. Ni recuerdo. No hombre, de esa casa... Y de esa casa no sale... Como, como... Allí me quedo solito, en el cuarto. Y como dejo la puerta abierta el cuarto, como es un corredor grande. No sé si han llegado ustedes o no. Llego con... Ah, pues. Para acostarte, vos te costaste. Ah, sería hasta el último caso. Sí. Allí tengo una. Los dos temerosos. No lloro. Sí, va. Ah, pues. Entonces, este viene... Viene. Fíjate que yo me quedo así en la maca, va. Te echamos. Y queda la puerta acá. Ay, qué bonito. Y queda la puerta acá. Y de la sala sale una puerta también. Se miran las dos puertas. Ajá. Y entonces, este viene una vez, este... Viene una noche, va. Entre medio de dormir y despierto. Viene una mujer parada de blanco. Alta. Y después de que vieda esa mujer parada de blanco, ya solo... Le dice así, mira, como quien dice, a despertarme. A despertarme bien. Salió... Salió corriendo para abajo, para el... Para el río. Para el río. Bueno. Y los perros comienzan... Uh... 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 Y después, la segunda noche, lo mismo. Ya la tercera noche, ya dije yo, bueno... Dije, ya está asusto. Qué puta. Y ahí viene, ya vi de que era asusto. Agua bendita y que rega... No. Sal con agua. Agua bendita. Viene siendo el mismo método. Ajá. Es que no, no, no te da miedo. No te da miedo. Como que... Como que a vos te vale que te... Como que gato, entonces. Porque algo real, un susto o que sea, de verdad. No, porque yo... No, 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 no. Ah, sí, cierto. Yo también voto de los contabantes. Que llegaba ahí a la puerta. Ni mal, no, no, no. Me roto de meta dentro. Ni mal, no. Ni mal, no. Ni mal, no, no. Ni mal, no. Ni mal, no. Ni mal, no. Ni mal. Ni mal, no. Si, si. Es más. También me dijiste varias veces. En serio, mucha gente... Si, eso abrir la puerta no se puede. Yo soy una y ellos me asustan. Yo soy muy nervioso. No, yo me cago. En pocas palabras te cagaste. No, yo soy muy nervioso. No, digo que el cagarme no me cagaba. No me ha quemado un temblor de uno. No, no, pero es que no creas. Mira que uno que no está preparado por más cosas. No. Peligroso. Yo soy corta. Mira una gente golpeada. Ahí salgo la paz. Mira un entierro y yo me pongo mal. ¿Se desmayas? No, yo cuando veo que va un entierro y me pongo. No, yo veo que va un entierro y me pongo. O veo que va llorando. O veo que va llorando. Vamos a salir de nuevo. Vamos a salir de nuevo. Los nervios de estas dipotas están bien. Para los míos son los nervios. Porque corría, corría a recogerme cuando me maté. Yo me quedo así parada. Paralizado. No, fíjate, fíjate que... Fíjate que es peligroso. Peligroso. Alguien puede colapsar así de esa manera. Alguien que está muy nervioso. ¿No? Yo en vez de ir recogiendo, no me quedo parada. Se le va a la mente. Hasta la nuca me duele. ¿De lo mismo? ¿De? De la caída. Igual se iba porque pienso que están bien sangrosos y yo no. Ay, no. Ah, ¿no viste el accidente que había allí? No, ni lo quiero. No, es el hijo labero. ¿De qué? Yo venía en el micro cuando venía para abajo. Venía en el microbus. Y estaba la moto pero de la llanta de delante y todo lo que... Está deshecha. Pero yo creo que en el microbus había colapsado. Sí, en el microbus. Pero cuando yo venía en esta vez, Sandra. No, es que nomás yo venía para abajo fue que iba sucedido eso. No, pero es que, mira vos. Muy rápido. Yo te voy a decir una cosa. Las autoridades del país, si es cierto. Vos tenés que limitar tu velocidad. Sí. Pero hay sí potes que andan en la moto. Gente que anda en carro. Como que se les va a acabar la calle. Allá llegó, dije la verdad. Juela. Allá llegó ese muchacho, dije la verdad. Ahí estaba en el hospital ella. No se habrán vivido. Dije que sí, porque llevaba solo quebraba la pierna. Y esta mano. Pero iba vivo. Si es que mira. Lo que sí le valió de seguro que no se golpeó la cabeza. No se golpeó la cabeza. No se golpeó la cabeza. Los pergas fueron a las piezas. Sí, porque como la moto quedó en la culeta. No, pero el quebrado te remientan. Yo si mira este accidente a la palma me quedó. Puede quedar inválido. Es un golpe bien trabado. Lleva la ambulancia arriada cuando nosotros estábamos. Pobrejito el chivito. Mira. Chivita eh. Chivita eh. Chivita eh. Chivita eh. Chivita eh. Ya están para acá. Ya se las vacas se para dar leche. Dije que la toco encima. ¿Tocalo? Dije que la toco. Guapo. No, estas vacas son macitas. Cuidando se conocen vos. Está bueno el chivito. Chivita se puede hacer la lechita. En la vaca no. Sal quiere la animalita vos. Dale un manguito. 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 Va. Está bien. Va. Pobrecita. Anda hambre. Tiene hambre. Andan hambre. Guapo es que para este tiempo sufre el ganado. Si sufre el ganado. Que no ves que no hay mucho pasto. Mira esta vaca. Mira Beto sacando de la bolita. De que? Del tarro. De que ella la saca. De que ella la saca. No, Beto. Pelado ya. No, es que este es para que peale copalillo. Ah. Para que peale copalillo. Quiere que peale. Toca la chivita mano. Toca la chivita. No, es que con pelapapas es rápido. Por eso los traje. Te has pintado porque estos polados sirven cuando... Si. Yo me acuerdo cuando era pobre no tenía de eso. Y ahora si ya como ya ahora... Ahora como tengo pistón. Te gustó. Millonario. Bañaba pistón a millonario de la joncuyo. Dale los pistón. 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 Ni del cuerpo estoy rico. Simón si? Se tripa. Mami soy tu vaquero. 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 Bonita la música no creas. Ya voy a hacer un pinto casi. Y haciéndola como el maestro. Se va a cornear. Se me cayó. Es de las ordeñas se acostumbran las vacas cuando otro las toca. Que brinco. Que brinco. Mira aquella si tiene talla que es bravita ve. Si con los talla que... Ay! Simón ahí viene la vaca. Si para que viene por el olor de los mangos. Puxi Cajadipa besame la vaca. No pero con esa vaca me ando a comer. Tengo más grandes los cuernos yo que esa vaca. Ya se los pusieron muchas veces ya por eso. Se me hacieron cachos tío. Muchos cuernos. Muchos cuernos. Uhhh! Hasta perdí la cuenta. Cualule. Cualule. Usted es hambre? Si o no? Yo los ando ahorita pachito porque no se. Ni yo tampoco no se. Como dice. Solo un cuerno de eso porque solo fueran mensajes no mandes. Si por eso. No. No yo. Va Simón este va a ser el manco tuyo. Yo no se porque... Trágamelo a mi. No espérate es de Simón. Simón Tomás te voy a dar este manco. Joder. Jajaja. Hay hierbas. No ellas están madurando fíjate. Una viejita eh. No pero esta no está viejita. Está bien. No es mentira. Aquí está tu manco. Démoslelo a la bachita. Ey y esos mangos los vamos a picar bien o como cipotas? Si los vamos a picar. Pero ya los vamos a arrancar. En alhuaste? No, no hayamos alhuaste. Porque no los tenemos sin sopa. Vaya a mitad. Sin sopa. Vaya. Echense otros dos. Vamos a ver más va. Que buenos son los mangos picaditos con frijoles. La verdad. Y así dicen. Así dicen. Será cierto? Y con frijoles. Y un pedazo de cuajada. Y a dónde lo vamos a echar para sacarle la carta. Mami que tu va a quedar. Ya viste. Vaya hablando a venir y venir cuidarlos juntos. Vení para acá. Es que no me de la mano ni el donando. Ya le hago. Niña. Ni va a decir. Ya sé cualquier palabra. No como lo vamos a lavar. No como lo vamos a lavar. Ya va a ver. Que fue? Es que me empecé llevando la uña. Y me equivoqué. Y se lo mandé a compañía. El número suyo. No debe ser para que le llegue. Ese diputado dicen que. Siempre diputado va para diputado. Y nunca. Nunca pelea un cargo. Y siempre gana. Ya lo han agregado compañía. Ya lo han agregado. Ya lo han agregado. Siempre. Siempre que hay diputado y no pelea. Solo con la pelea y con las vacas. No. Porque el delegado. Pues porque. Y ya según vos no la tomé. Ya quién. No. Pero lo bonito que es. Lo llevamos bien. Mira. No tiene otro cuchillo. Es muy grandote. No. Así no. Rájelo. Es que no mire. Vea como corre. Tiene semillas. Así ve. Ay mamita. Y este tiene semillas. Tiene semillas. Si. 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 La semilla también. Si. ¿Tiene semilla? Lo quieren así o en dos tajadas. O lo quieren en... Como caigues. Ustedes saben más o menos ahí como fueron. Yo tranquilo las dos tajadas. No sé. Siempre las andamos y quien nos las anda. Vígale y sale esa bebé. Aquí te digo yo. Dale pues. Que le peganio. Cuando lo agarraba lo está jamás uno de esos volados. Pero largo. No caigas. Hasta dolilla. Y uno sale ya. una tan sola vez me pegaron con pinga y yo que me reventaron el pellejo de las patas ¿qué te pegaron? pinga, deja el que lleva los trasmayos ¿sabes qué quiere decir pinga en inglés? dale, dale, Beto dale, sin pena ¿para qué eso quiere decir? sí, paloma no, pero nosotros pinga le dijimos a los que lleva el trasmayo ajá, pero es un pita, ¿cómo que le llaman? cuerda hulada parece que le llaman, pero no es pinga porque pinga se ve bien raro yo que pinga, si hay inglés aquí es pinga pero nosotros somos aguacateros de El Salvador no importa los pingueros los pingueros bueno, vamos a continuar en el próximo video vamos a estar enchilando el mango echándole sal, sal, salita y también vamos a chamoy otra vez chamoy es algo como el chile pero un poquito picandillo y ácido cuando esté ya a donde los mango vamos a traer raspadores de raspadillo ah, raspadito sí, está bueno queda bien raspadido a ver, esto queda rico y échale todo, chamoy y todo sí, así es bueno, pendiente para el próximo video bueno, gracias a todos